Buenos días, referente al homicidio ocurrido ayer en el sector de La Sabana, ¿a qué podemos invitar? Buenos días, en la sección de homicidios nos encontramos realizando una investigación, puesto que el día de ayer, a eso de las 18 y 15 horas aproximadamente, en ese sector de la capital, se dio un evento en el que falleció un masculino de 39 años, de apellidos Ulloa Acuña, este caballero transitaba por la vía pública, cuando de pronto, en apariencia, observó que se estaba realizando un asalto en contra de una femenina, por lo cual él intentó interceder por ella, y forcejó con el sospechoso, quien le propinó una herida con arma blanca en el pecho, lo que le ocasiona la muerte a este señor. Básicamente, el caso está en investigación, y eso es lo que tenemos hasta el momento. ¿La víctima iba caminando? ¿Era en la sección también? Correcto, él iba transitando ahí sobre la vía pública, se dirigía hacia su casa de habitación, él iba regresando de laborar, y debido a que reside ahí en las inmediaciones, se bajó del autobús y fue en ese momento donde observó el asalto. ¿Y el asaltante? ¿Y de bicicleta? ¿Lo tengo entendido? Hay varias versiones, una de ellas, la que se está manejando, es que el asaltante, el agresor, viajaba a bordo de una bicicleta, pero todavía está bajo investigación esta situación. ¿Dónde vive? ¿Qué tan frecuentes son los asaltos en esa zona? Bueno, hemos realizado ya un escrutinio, al menos del último mes, a ver si existen algunos otros eventos, hay que recordar que nosotros revisamos los eventos que han sido denunciados, ¿verdad? Puede ser que existan algunos eventos que las personas no hayan puesto la denuncia, que no se nos reflejen a nosotros. Sin embargo, al realizar esta revisión, junto con los compañeros de la sección de asaltos, hemos denotado que no habían hecho similares asaltos con una persona que viajara en bicicleta, más recientes, ahí en la zona de La Sabana. Muchas gracias. Con gusto.